¡Sumá la cara! ¡Llema la cara! ¡Qué maldad que tenés! ¡Joder mil putas! ¿ Subí el perro al auto o se más alacra ahora? ¡¿Que hay que estudiar un cismo? Subí el perro al auto Subí el perro al auto ¿Cómo flaco? ¡Vos no podés salir con un perro! ¡Es tuyo perro! Subí el perro al auto ¡Un hijo de puta! No, no, yo me corro Subí el perro al auto ¡Sumí el perro al auto! Subí el perro al auto subí el perro al auto ¿sabes qué? ¿tás miedo? tía, vos da miedo por hija de puta, subí el perro al auto ¿qué no lo ves que te venía a correr? te viene corriendo de 38 el perro bueno, subí el perro al auto la conducta de tu madre 3 cuadras, ya está teniendo perdido de 38 de 38 y 13 subí el perro al auto no me toqué y te voy a seguir hasta la puerta de tu casa te voy a seguir hasta la puerta de tu casa ya tiene uno, tiene uno ahí adentro la conchuda esta subí el perro al auto está descartado, te voy a seguir hasta la puerta de tu casa salí hasta la puerta de tu casa si, luego que ya si, yo también te voy a seguir hasta la puerta de tu casa ya está salí 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 salí